Hola, buenos días. Va, buenas tardes ya. Voy a seguir repasando matemáticas que hemos visto. Vamos a ver algo del litio ahora. Y ya habíamos visto. Respecto al litio, este es un elemento que fue descubierto en 1817 por Johann Aufwatson, encontrado en espodumena y lipodilita de la mina de petalita. Encontrado en espodumena y lipodilita de una mina de petalita. Como ya les he conversado, el litio es un metal, al igual que el calcio. Claro que es muy fácil de oxidar, por lo tanto casi nunca lo encuentro puro. Nunca lo voy a encontrar en su estado puro. Ya porque reacciona, se oxida muy rápido en la presencia de agua o de aire. El nombre proviene del hecho de haber sido descubierto en un mineral, ¿cierto? La espodulita. En 1923, una empresa alemana, Matag-Gesselschaft, comenzó a producir litio. El litio es un elemento químico de símbolo LI, número atómico 3. Tabla periódica grupo 1, entre los elementos alcalinos, ¿ya? Es un metal blando de color plateado. Es un metal blando de color plateado. Se oxida muy fácilmente en la presencia de aire o agua. Por eso siempre lo encontramos como compuesto. Es un elemento sólido y a la vez es el elemento sólido más liviano que existe. Es el elemento sólido más liviano que existe. Es más liviano que el aluminio. El tema es que como es tan fácil de oxidarse, no se puede trabajar como se trabaja el aluminio, por ejemplo. Entonces, se utiliza, por ejemplo, para las baterías eléctricas, se utiliza para las aleaciones, conductoras de calor y tratamiento de depresiones. De tratamiento de una depresión que se llama depresión endógena. Entonces, al cerebro le falta un químico y el litio lo, como que lo compensa. Y eso sirve para tratar a las personas con depresión endógena. Lo toman como carbonato de litio. Propiedades físicas. Es un metal alcalino. Punto de fusión bien bajo, como pueden ver usted ahí. 186 grados Celsius. Punto de ebullición de 1.336. 1.336 grados. Peso atómico 6,94. Calor específico más alto del grupo. Tiene el calor específico más alto del grupo. O sea, 0,784 calorías por gramo. Grado Celsius. O sea, se necesitan 0,784 calorías por cada gramo que suba un grado Celsius. O que retenga un grado Celsius. Es de baja densidad, por eso es muy liviano. Ojo, que la densidad no tiene que ver con la dureza. Propiedades químicas. Estado de oxidación más 1. Configuración electrónica 1S2 y 2S1. Electronegatividad 1. Elemento más reductor. Es el elemento más reductor. O sea, se oxida muy rápidamente. Gran tendencia a solbatarse y a formar uniones covalentes. Ya. Tiene a formar sales. Gran tendencia a solbatarse y a formar uniones covalentes. Es la materia prima, ¿cierto? Para las baterías hoy en día y por eso están cotizados. Litio se encuentra aproximadamente en dos tipos de fuentes. ¿Dónde lo encontramos en litio? En dos tipos de fuentes. En yacimientos betiformes, tipo betas. Menor cantidad así. Y también en salmueras naturales en los salares. Las salmueras naturales en los salares. Tengo que bombearlas, ¿cierto? Para extraer el material que contiene el litio. Entonces, cuando hablamos de salmueras naturales, se refiere a lagunas o lagos prácticamente secos, ¿cierto? Por arriba, pero que contienen humedad al interior. Entonces, perforando y bombeando, yo las puedo extraer. Se supone que fueron mares someros de muy baja profundidad que hoy en día forman los salares. Sus materias primas son espodumenos, lepidolita, ambligonita. Esos son los tipos de minerales donde se encuentra el litio. Espodumenos, lepidolita, ambligonita, trifilita, petalita, cingualdita y eucrypta. Son minerales los cuales están compuestos por litio. ¿Ya? Uno de los elementos componentes del litio. Proceso productivo. Bueno, lo primero que se hace en las salmueras es extraer a través de bombeo, ¿cierto? El líquido que contiene este mineral de litio, ¿ya? Que está en solución. Por otro lado, después debo concentrar este material. Paso por un proceso de explotación, de chancado y flotación. Eso es principalmente cuando se extrae de las minas. O sea, hay un proceso de concentración. A eso se refiere la explotación. Después viene el chancado y la explotación. Es cuando lo encuentro en yacimientos vetiformes. La refinación, finalmente, se hace por oxidación y precipitación. Pero eso es cuando el material es de mina, ¿ya? Material de yacimientos tipo vetas. Pero lo que utilizamos más acá, ya que nuestros yacimientos son tipo salmueras, ensalares, es el bombeo previamente. Reacciones químicas. Uno de los productos generados con el litio es el carbonato de litio. Compuesto de gran importancia económica. Se obtiene entre la reacción entre sulfato o cloruro de litio caliente. Es poco soluble en agua y la solubilidad decrece a medida que aumenta la temperatura. Entonces, se obtiene entre la reacción entre sulfato o cloruro de litio caliente. Es poco soluble en agua y la solubilidad decrece a medida que aumenta la temperatura. Ahí tenemos la reacción, ¿cierto? Como estos productos, perdón, estos elementos, estos compuestos generan estos productos. Ya, entonces, tengo un carbonato de litio más un oxidilo de calcio. Me forman dos oxidilos de litio y carbonato de calcio. Impacto económico. Chile posee la segunda reserva mundial de litio. Algunos dicen que tenemos la primera, pero hasta donde yo sé es la segunda reserva mundial de litio, que alcanza 4,3 millones de toneladas. Y representa más del 40% de las reservas de interés económico actualmente identificadas a nivel mundial. O sea, respecto al litio, tenemos una proporción mayor de litio que el que tenemos de cobre. ¿Ya? Porque nosotros tenemos el 30% de las reservas de cobre del mundo, pero del litio tenemos el 40%. Impacto económico. Posee los yacimientos con mejor calidad de litio en el mundo. Chile posee los yacimientos con mejor calidad de litio en un salar, ¿cierto? Si bien nuestro país no se sustenta de este mineral, es uno de los principales elementos pertenecientes a nuestra minería. Se le dice minería no metálica porque se extrae como salmuera y por procesos químicos. ¿Ya? Entonces, se habla de minería no metálica, a pesar de que el litio es metálico, es un metal. Entonces, si bien nuestro país no se sustenta de este mineral, es uno de los principales elementos pertenecientes a nuestra minería, debido a la cantidad y calidad que genera nuestro país. Pero el mercado del litio no genera tan grandes ganancias. El mercado del litio no genera tan grandes ganancias, como las del cobre, por ejemplo. Solo unos cientos de millones de dólares, que es mucho cierto, pero en relación al cobre, es poco. Un dato histórico relevante es que Chile, hasta 1999, fue el principal productor de litio a nivel mundial. Fueron unas 5.000 toneladas métricas producidas al año. 5.000 toneladas métricas producidas al año. La producción chilena, en el 2006 y en el 2007, fue de 15.000 a 15.800 toneladas métricas, respectivamente. Entonces, fue aumentando la producción de 5.000 toneladas métricas en el 99. En el 2007 ya estábamos flotando 15.000 toneladas métricas, perdón, en el 2006. Y en el 2007, 15.800 toneladas métricas, respectivamente. Ahí vemos uno de los ambientes geográficos, cierto, del altiplano, donde podemos encontrar el, cierto, de Atacama, el litio, el salmuer. Impacto ambiental. Bueno, el impacto ambiental que se genera por la extracción es la desaparición de estas salmueras naturales, cierto, que son como, si se puede decir así, lagos o mares prácticamente deshidratados al interior del continente. En algún momento fueron mares someros, les he dicho, llevando consigo así todo el microsistema existente en esa zona. Hay contaminación atmosférica por procesos de combustión que se generan en la extracción y producción del litio, emanación de gases tóxicos, cambios en el panorama natural, cierto, del paisaje. Nuevamente, un salar sin una planta de extracción de litio se ve mucho más bello que con una planta extractiva de litio. Esos son los principales impactos ambientales. Usos. Usos que se le dan al litio. Las baterías de litio es lo principal que, donde nosotros identificamos que se usa. Pero también se usa, por ejemplo, para aleaciones. ¿Ya? Aleaciones. Por ejemplo, aleaciones con el aluminio, para hacer aluminios más resistentes. ¿Ya? Las baterías de litio fueron un invento importante para el uso, las baterías de litio, por su capacidad de carga principalmente y su tiempo de carga, fueron un invento importante para el uso de aparatos electrónicos, debido a su gran densidad de energía, o sea, pudieron acumular mucha energía en relación a otros materiales, acumulación de carga por unidad de volumen también, y alto voltaje. Entonces, estamos hablando de 3,7 volts, por ejemplo, de esas baterías que están ahí. Tienen poco espesor y poco peso, poco espesor y poco peso, que es importante, ¿cierto?, para una batería. Antes no eran de litio. Es un saborizante de las bebidas en los años 70, el litio. Fabricación de vidrio y cerámica, también se utiliza para la fabricación de vidrio y cerámica. Fabricación de esmaltes y ensados, losa y porcelana. Esmaltes, enlosados, ¿cierto?, y porcelana. Utilización como un antidepresivo, y también se usa en el proceso de fusión nuclear. Y como les decía, se combina con el aluminio, por ejemplo, para la fabricación de alas de aviones, o aluminios más resistentes para la aeronáutica. Ya, voy a mostrar otro PowerPoint. También lo vimos antes, a modo de repaso, le dije que iba a preguntar estas materias en la tercera prueba. ¿Qué es el litio? El litio, como les decía, es un metal blando, muy liviano, su símbolo se define con L mayúscula y minúscula. En su forma pura es un metal blando de color blanco plateado que se oxida rápidamente en el aire y agua, por lo tanto siempre lo encontramos como compuesto. Este elemento se encuentra en la naturaleza comúnmente asociado a otros metales o rocas. Ya, como les decía, en yacimientos vetiformes, pero también en salares, debido a que es altamente reactivo y es posible encontrarlo también, como les dije, principalmente en salares. Es el más ligero en peso de todos los metales. O sea, de todos los metales es muy liviano. Por eso es importante su uso en la batería, aparte que puede acumular gran cantidad de energía. El aluminio es liviano, pero el litio es mucho más liviano. El problema, como les decía, es que como se oxida fácilmente, no se pueden hacer tuberías o materiales de aluminio, porque se oxidaría muy fácilmente. Origen del litio, ¿cierto? Como minerales en yacimientos vetiformes y en salmueras. Las reservas mundiales de litio, ahí se ve que Bolivia tiene la mayor reserva mundial y después le sigue Chile. Y después Argentina, esos son los principales países con reservas de litio a nivel mundial. Y ahí se ven imágenes, ¿cierto?, de zonas típicas en donde encontramos salmueras con abundancia de litio. Dentro de estas salmueras no solamente hay litio, hay carbonato de calcio, hay hieso, hay sal común, la alita. Por eso el proceso no es tan simple, ya tengo que separar lo que me interesa de lo que no me interesa. Propiedades del litio. Es altamente reactivo, reacciona con el agua. Al mezclarlos con agua, el litio en algunos casos emite luz y en otros reacciona y produce gran cantidad de energía. Otra razón importante, ¿cierto?, para no utilizarlo en tuberías o en elementos como le damos uso al aluminio. O sea, es tan reactivo a la presencia de oxígeno que puede generar luz o reaccionar liberando energía. Posee propiedades especiales en la conducción del calor debido a su alto calor específico y en la conducción de la electricidad. Ahí están los usos del litio para generar polímeros, ¿cierto?, de alta resistencia para el uso medicinal. Se utiliza un 5%. Aleaciones con aluminio, 6%. Para el aire acondicionado, 8%. El uso en la creación de cerámicos especiales, 12%. Se utiliza más que para el área de la medicina. Para generar vidrio, para generar vidrio, el 9%. Ya, por ejemplo, estos vidrios Pyrex que aguantan a alta temperatura son vidrios, ¿cierto?, mezclados con litio. Baterías, 19%. El 19% del litio que se saca de los salares se usa para la creación de baterías. Pero fíjense, para la creación de lubricantes y grasas especiales, un 16% del litio, un 16% de la producción de litio se utiliza en la producción de lubricantes y grasas. Y otros, con menor cantidad, pero no por eso menos importante, un 21%. Entonces, principalmente, se usa para la fabricación de baterías, para lubricantes y grasas, y para las cerámicas y el vidrio, para generar cerámicas y el vidrio. Ahí se ven varios elementos en donde podemos saber que hay litio presente. Aparato eléctrico, excepto, obviamente, que tienen batería, principalmente, por eso aparecen ahí como número uno. El triángulo del litio. Más del 85% de las reservas mundiales se encuentran en los salares del triángulo del litio. O sea, entre Argentina, Chile, y Bolivia. Por eso se llama el triángulo del litio. Distribución, distribución de fuentes de litio por tipo. Ahí tenemos una tabla, ¿cierto?, que nos muestra que las almueras continentales, que es donde hay más litio, está concentrado, ¿cierto?, en un total de salmueras en el mundo de un 23,3 millones de toneladas en las almueras. Por ejemplo, las almueras petroleras en Estados Unidos tienen 1,6 a 1 millón de toneladas. En China y Tibet también hay almueras, porque hay desiertos, también hay salares. En China y el Tibet hay 5 millones de toneladas. En Argentina, 3 millones. Bolivia, 5,5 millones. Y en Chile, 7,1 millón de toneladas. Ahí se está considerando el litio puro, ¿ya? También, como se puede encontrar en betas, también hay gran cantidad. Más de las 23,3 millones se encuentran en betas, pero no son grandes betas. Entonces, está diseminado por el mundo en más partes, en más distintas, en muchas partes están estas betas. Entonces, no está tan concentrado como en las almueras. Pero aún así, concentra la mayor parte del litio, 34,34 millones de toneladas. Esas son las toneladas de litio como mineral metálico, ¿ya? Se encuentran 3,1 millones en Estados Unidos. En Australia, 2,6 millones. En China, 1,1 millón. En Rusia, 1 millón. En otros países, 0,9 millones. Y entre Estados Unidos y México, concentran 2 millones. Seguramente son yacimientos que están en la zona limítrofe. Distribución del mercado del litio en el mundo. ¿Ya? Ahí está lo mismo que estábamos viendo. Las fábricas, las empresas que son dueñas de estos yacimientos que explotan el litio. La principal empresa es Talison, de 31%. Tienen el 31% de la producción de litio. China, bueno, la mayoría de las empresas en China son estatales, por eso aparece como China, 10%. Ahí está la empresa FMC, que concentra la producción de un 13% de las reservas de litio. Y la empresa Chemetal tiene el 16% de la producción de litio. Entonces, después de la Talison, le sigue SQM con un 24% de la producción de litio en el mundo. Producción de litio. Extracción de salmueras naturales del salar de Atacama. Concentración, la ley que tienen estas salmueras de un 0,2% de litio. 0,2% de litio. La salmueras es distribuida en pozas de evaporación para concentrar, ¿cierto?, el material que contiene el litio. Entonces, se depositan en grandes piscinas para que se evapore gran parte del agua y se consente, ¿cierto?, de esta forma el litio. La salmueras se evapora hasta alcanzar una concentración de un 6% de litio. Pasamos de un 0,2% a un 6% de litio. Sales que precipitan en el proceso como subproductos en estas piscinas de evaporación. Tenemos la alita, que es la sal común, la silvinita, que es el yeso, la fichofita, la carnalita de litio y la carnalita de potasio. Obviamente, lo que nos interesa ahí es la carnalita de litio. Pero también el potasio es un elemento muy valioso. y el yodo también lo encontramos en las salmueras. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Carbonato de litio y cloruro de litio. Esos son los principales productos de estas empresas como SQM que obtienen litio a partir de las salmueras. Obtenemos carbonato de litio y cloruro de litio. Ahí está la planta química, la negra. Se realiza un proceso de conversión química, ¿ya? Entonces, se transforma la carnalita de litio y es la materia prima que tiene un 6% de litio producto de la evaporación previa de estas salmueras y a través de procesos químicos que no vamos a estar a detallar se obtiene carbonato de litio y cloruro de litio. Esos son los dos productos de SQM. Esto se trabaja en la planta química en la negra. Se realiza en un proceso de conversión química. Las salmueras concentradas están portadas en camiones a la planta química de la negra, ¿ya? Donde se produce la conversión. Entonces, la salmueras que viene concentrada con un 6% de litio se pasa a través de tuberías, ¿cierto? A la planta química de la negra en Antofagasta. En un sector, ¿cierto? Que está arriba de Antofagasta que se llama la negra. ¿Dónde encontramos el litio en Chile? Bueno, en el salar de Atacama, región de Antofagasta principalmente, en el salar de Surire, en la comuna de Putre, región de Terapacá, y en el salar de Punta Negra, región de Antofagasta. Ahí son las reservas principales de litio que tiene Chile como salmueras. Salar de Atacama, región de Antofagasta, salar de Surire, en la comuna de Putre, región de Terapacá, y salar de Punta Negra, región de Antofagasta. Productores, productores de litio, SQM, el principal productor, o la Soquimich, y la Sociedad Chilena del Litio, Sociedad Chilena del Litio, siendo el primero, el productor de litio más grande del mundo para la producción y venta de carbonato de litio e hidróxido de litio. O sea, para la venta de carbonato de litio e hidróxido de litio, SQM es la empresa más grande del mundo. Después le sigue la Sociedad Chilena del Litio que también produce carbonato de litio. Aspecto e impacto ambiental. Bueno, obviamente hay un impacto con el bombeo de estas salmueras. Seguramente hay procesos de hundimiento de zonas porque estamos sacando la salmueras que retiene la parte sólida externa como subsidencia, daño a los ecosistemas porque ahí hay vida en estos ecosistemas. Ven impactados, ¿cierto? Por el movimiento de máquinas, por el ruido, por el transporte de tuberías. Obviamente van a impactar sobre la naturaleza en donde se encuentra este elemento tan importante para hoy en día. Ahí se ve, cierto como un salar sin la extracción de la salmuera y un salar con extracción de salmuera para la producción de litio. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillo? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Una de las tareas importantes en la minería es calcular la sección, o sea, el área de una labor subterránea, de un túnel. En general, las labores subterráneas tienen esta forma. ¿Tienen esta forma? Originalmente están calculadas de forma perfecta, ¿cierto? Porque se hacen un diseño ideal en donde todo es perfecto, paredes lisa, sin rugosidad. Entonces, esto vendría siendo la labor de un túnel. Ya toda esta área que está ahí es la labor de un túnel. Entonces, hay que calcular el área de esa labor. Uno de los datos importantes, por ejemplo, para calcular cuánto material voy a sacar de ahí para después el carriol y transporte de este. Entonces, esta área se calcula con matemática básica, ¿ya? Pero después, esa área me da un volumen, cierto, de material que conociendo la densidad del material, conociendo el esponjamiento que puede generar, el aumento de volumen producto de la rotura debido al espacio de huecos que va quedando después de la tronadura. Yo puedo después calcular cuántas camionadas, cuántas baldadas del EHD voy a requerir para sacar el material de un disparo en la producción de un túnel, en la generación de un túnel. Entonces, para eso se necesitan todos estos detalles. Bueno, la labor más fácil obviamente de obtener es aquellas que son de lados paralelos, donde, por ejemplo, tengo que multiplicar un A y un B, y con eso obtengo la labor. ¿Ya? Entonces, ahí el área de esa labor sería A por B. Otra forma también fácil es teniendo un triángulo arriba, ¿cierto? Vamos a suponer que fue bien hecho ese triángulo y sumarlo con el área de un rectángulo o un cuadrado. Entonces, yo tengo una labor fácil de obtener también. Obtengo el área del triángulo, ¿cierto? y después la sumo con el área del rectángulo. O sea, arriba tenemos base por altura dividido por dos y abajo ancho por alto. y con eso obtengo el área de una labor. Pero las labores no son así en general, porque tenemos que dejar la zona de coronación, la zona del techo la tenemos que dejar curva. ¿Para qué? porque así se autosustenta, ¿cierto? Por la recolocación de los esfuerzos al generar una especie de arco romano. Entonces, lo más parecido a la realidad es cuando tenemos un semicírculo arriba y abajo un rectángulo. Esto sería lo más cercano a una labor normal. Entonces, aquí calculo el semicírculo donde el diámetro, ¿cierto? de este semicírculo es equivalente al ancho de la voz. ¿Ya? Entonces, si el ancho es A, el área de ese semicírculo va a ser pi, ¿cierto? por A medios que sería el radio y el área y eso al cuadrado, pi por R al cuadrado, entonces me da el círculo completo. Es el círculo completo. Entonces, a ese valor que me dé esto, lo tengo que ir por 2 y con eso obtengo el área del semicírculo arriba. Y acá abajo simplemente es A por esta altura, ¿cierto? Entonces, en general hablamos de las labores que son ancho por alto. Entonces, cuando hablan de una labor 3 por 2, 3 por 2 significa que tiene 3 metros de ancho por 2 metros de alto. una aproximación, ¿cierto? Porque el área nunca es rectangular. Entonces, se habla de 3 por 2 metros cuadrados. Ahí no te están dando realmente el área de la labor. Están diciendo una aproximación de cómo es la labor. ¿Por qué? Porque la labor siempre tiene un techo cubo. ¿Ya? Pero, casi nunca, la labor de un túnel es un semicírculo. ¿Ya? Porque no es tan grande, ¿cierto? la zona de curvatura. Por lo tanto, esta fórmula de pi R cuadrado partido por 2 más A por H en la práctica no se utiliza. Lo que se utiliza es calcular el área de una labor a partir de un radio. Un radio, ¿cierto? De una parte del círculo. Y teniendo la parte del círculo, yo puedo calcular el área del segmento circular. Entonces, esto es solamente como el cálculo más parecido, pero no el real. Ustedes necesitan calcular el real, obviamente. Eso. Entonces, una labor verdadera minera es una cosa así. Verdaderamente, las labores son así. ¿Ya? donde yo tengo un radio. Entonces, ese radio que está ahí me va a identificar que esta zona que está acá es un sector circular, pero no es un semicírculo. ¿Ya? Porque esto que está acá, si bien corresponde al radio, este radio es mayor que este espacio que está acá. ¿Ya? Este radio es mayor que esta este este cateto, si se puede decir, de este triángulo. Hay un triángulo que se forma, se dan cuenta. Entonces, aquí tengo una altura y acá tengo una base. Entonces, aquí tengo que R, que es el radio de este sector circular, es mayor que B. Por lo tanto, no lo puedo calcular como un semicírculo esta zona. ¿Ya? Entonces, tengo que ocupar otras formas para poder calcular esa área. Entonces, ya definí lo principal. Tengo el radio, acá obviamente tengo el ancho, que también es un dato que se les da en los problemas o en la vida real, en una labor subterránea y tengo una altura también. Esos son los datos principales para obtener el área de una labor. Por un lado tengo el ancho de la labor. Tengo la altura de la labor. Llega hasta acá, ¿cierto? Y tengo como dato importante, ¿cierto? Porque ustedes no se confundan, que el radio de esta distancia, que es el radio de este sector circular, es mayor que B. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que tratar de imaginar, esto es pura imaginación. es que aquí hay un ángulo y ese ángulo es clave para el cálculo. Y este radio se repite acá también, ¿cierto? Y ese cateto D también se repite ahí. Y se repite el radio. Entonces, yo necesito, para calcular el área de esta labor, necesito de esta área que no es semicírculo, perdón, que es un sector circular, puedo calcular el sector circular de esta área, tengo que calcular el área de estos dos triángulos y calcular el área de este rectángulo. Ahí obtengo el área de la labor. Entonces, el área de la labor y el área total, el área de este túnel, va a ser igual a dos veces el área del triángulo que es base por altura, base por altura dividido por dos me da esta área, ¿cierto? Entonces, como tengo dos triángulos iguales, es dos veces el área del triángulo más el área de este rectángulo, voy a poner área rectángulo como un rectángulo simplemente más ¿qué cosa? El área del sector circular, o sea, esta área que está ahí. Ese es el área total de la labor, el área de dos triángulos que son ese, este y este el área del rectángulo que es el área más grande, ¿cierto? El área de esta parte del rectángulo y el área del sector circular que viene siendo esta que está acá. La más difícil de calcular es esta. Cuando uno estudia ingeniería le hacen calcular esta área sin ninguna explicación. No sé, es bien complejo calcularla. Esa parte la vamos a ver en la segunda parte a las cinco de la tarde ya, cómo calcular esa área de la labor. Por un momento lo vamos a dejar hasta acá más chiquillo, nos volvemos a ver a las cinco y ahí continuamos con este tipo de ejercicio que es para calcular el área de una labor. Estamos viendo. ¿Pero cedé una pregunta? Dígame. Estoy un poco perdida. Se supone que las clases comenzaban hoy. ¿Qué? Sí, pues mire. ¿Cómo va a estar haciendo clases? Porque si no. No sé. Porque como en el calendario se vea otra cosa. No, pues, 21. Ayer no había clase porque el jueves fue feriado. ¿Se entiende? Hoy decía administrativo así y mañana. No, no sé, yo me conecté así que estoy bueno. Ya. Listo, nos vemos más rato. Hasta cinco. Chao. Chao. Gracias.